Señoríos y desarrollos regionales, mil mil cien mil cuatrocientos cuarenta después de Cristo. Recuadro 8 Ponce-Sanginese y Barra Graso, dos perspectivas diferentes hemos querido enfatizar en dos personalidades que influyeron mucho en los estudios de arqueología de mediados del siglo XX. Aunque no son los únicos, interesa comparar sus figuras, pues dedicaron sus esfuerzos a dos concepciones diferentes pues mientras Ponce-Sanginese contribuía a reforzar la idea de un estado centralizado e incluso llamó imperio a Tiwanaku, y Barra Graso se ocupó de los desarrollos regionales. Carlos Ponce-Sanginese, nació en Bolivia en la ciudad de La Paz el 6 de marzo de 1925, Se dedicó a la arqueología, a la historia y fue restaurador, pionero en las investigaciones principalmente de las ruinas de Tiwanaku. Se desempeñó como jefe del Instituto Indigenista Boliviano en 1952. Fue posteriormente director de excavaciones de Tiwanaku, 1957. Creó en 1958 el Centro de Investigaciones Arqueológicas Tiwanaku en Bolivia. Fue director del Instituto de Investigación Arqueológicas, 1958. En 1964 descubrió en Tiwanaku una de las estelas mejor conservadas de esa cultura a la que luego se conoció, como Monolito Ponce. Fundador del Instituto Nacional de Arqueología, 1975. Restauró el Templo de Kalasasaya e inició las excavaciones en el sitio de la pirámide de Acapana. Consiguió la declaratoria de las ruinas de Iscambaya como Monumento Nacional de Bolivia. En 1975 fundó el Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia. Entre sus galardones se encuentran, el Premio Nacional de Cultura, 1977. 1977, Pergamino al Mérito de la Alcaldía de Tiwanaku, 1989. Condecoración del Puma de Oro, 1986. Condecoración Medalla de Oro, 1978. Hijo predilecto de Samay Pata, 1974. Y Condecoración Pedro Domingo Murillo, 1971. Finalmente en su lecho de muerte recibió el cóndor de los Andes. Murió en su ciudad natal el 18 de marzo de 2005. Principales obras. Cerámica Tiwanacota, 1948. Cero Arqueología Boliviana, 1957. La cerámica de mollo y la escultura de una piedra chiripa, 1963. 1963, Tunupayekako, 1969. Catalogación del Patrimonio Arqueológico de Bolivia, 1974. Tiwanaku, Espacio, Tiempo y Cultura, 1981. Tiwanaku, 200 años de investigaciones arqueológicas, 1999. 1999, Arqueología Política, Tiwanaku un estado precolombino, 2000. Los jefes de estado de Tiwanaku, 2000. La cultura Tiwanaku y el sistema sociocultural prehispánico, ensayo, 2003. Tiwanaku, 2003. Vicky Barra Grasso, biografía. Nació en Argentina en Concordia, Entre Ríos, 17 de enero de 1917. Su estudio exploró la posibilidad de colonización de las Américas por varios grupos étnicos antiguos. Arribó a Bolivia en 1940. A sus 26 años, su primer lugar de destino fue Potosí. Llegó buscando la existencia de una escritura ideográfica andina que había visto mencionada en textos de Nordensky Old, Sudi y Wiener. En 1963 creó la Escuela de Antropología y Arqueología, la primera en Bolivia y la tercera en Latinoamérica con 18 estudiantes. Sin embargo, no se logró homologar el nivel de licenciatura de la nueva carrera por problemas de personal y de financiamiento. Junto a sus estudiantes realizó muchas veces trabajo de campo obteniendo abundante material arqueológico, tejidos, objetos de piedra, cerámica que incrementó notablemente la colección del Museo de la UMSS. Ibarra y sus estudiantes trabajaron en Misque, Ayquile, Omereque, Tiwananku, Incarracay e Incajajta. Fundó tres museos arqueológicos, el de la Casa de la Moneda de Potosí, 1940, el de la Universidad San Francisco Javier, 1944, y el Museo Arqueológico de la UMSS, 1951. La Universidad Mayor de San Simón le otorgó el Doctorado Honoris Causa y el Estado Boliviano El Cóndor de los Andes. Retornó a Buenos Aires donde murió el 13 de julio de 2000. Principales obras La Escritura Indígena Andina, 1953, Tiabanaco, 1956, Mapa Arqueológico de Bolivia, 1962, Lenguas Indígenas de Bolivia, 1964, Prehistoria de Bolivia, 1965, Argentina Indígena y Prehistoria Americana, 1967. La Verdadera Historia de los Incas, 1969, Ciencias Astronómica y Sociología Incaica, 1982, Restos Líticos y Cerámica en el Sur de Bolivia, 1991, The Ruins of Tiahuanaco, Partei, 2 y 3, 1959, Arqueología Boliviana, 1952, New Archieological Cultures from the Departments of Chukisaca, Potosí and Tarija, Bolivia, 1953, Descubrimientos Arqueológicos en Potosí. Gracias por ver el video.